Se acerca la última fecha de temporada regular y ya tenemos a cinco de los seis equipos clasificados a play-offs. Y si ustedes se perdieron algo de la semana seis, no se preocupen, quédense conmigo para saber quiénes son, porque señoras y señores, ustedes saben, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. Arrancamos con un duelo de tabla alta donde Infinity buscaba afianzarse cada vez más en la parte superior, mientras que Six Karma quería mantener su racha de victorias. En la primera partida y a pesar de no contar con Cody en el carril central, la ola verde mostró un mejor trabajo de equipo durante gran parte del juego, controlando los objetivos y tomando ventaja con el primer varón. Sin embargo, el infinito no se quedaría atrás y con un five kit desatado, el equipo costarricense volvería a la contienda ganando dos peleas claves. Lamentablemente, con el varón del minuto 32 y el dragón ancestral tres minutos después, Six Karma daría el golpe definitivo para llevarse la partida. En el juego 2, ambas escuadras estuvieron más parejas, repartiéndose los objetivos y las peleas de equipo. Y aunque Six Karma parecía volver a tomar ventaja con un robo de dragón por parte de One Flake en el minuto 19, tan solo dos minutos después, la ola verde se equivocaría en una pelea mientras asediaba el varón. Con esto, Infinity dominaría el resto de la partida gracias a su composición de doble tirador y el gran trabajo de Zoen con su Jax, para así empatar la serie. El tercer juego fue el más igualado de todos. Por un lado, Infinity se mantendría fuerte en peleas gracias principalmente al trabajo de Kenny y Five Kit. Sin embargo, la ola verde respondía con One Flake y War Angelus, a quien no le quedó grande la camiseta de titular en el carril central. Finalmente tuvimos que esperar casi 38 minutos y un alma de dragón para que Six Karma se llevara el triunfo y su pase a la llave superior. Y vamos ahora a un enfrentamiento lleno de contrastes, porque Movistar R7 es el equipo más dominante del clausura hasta el momento y se enfrentaba a un Isurus en la cuerda floja. En el primer juego, Isurus empezó fuerte con la inesperada selección de Real en la jungla por parte de Kingi, además de un juego temprano muy agresivo donde Kaze tuvo un gran desempeño con Asir. Pero el actual campeón de la apertura hizo mejor las cosas en el juego medio, inclinando las peleas y los objetivos a su favor, siendo el asedio del varón en el minuto 29 lo que pondría cuesta arriba la partida para el conjunto argentino. Motivados por el triunfo, el arco iris siguió apostando por su clásico estilo, destacando la gran contundencia de Odi en los objetivos y el nivel tanto de Mireu como de la dupla Seu y Lions, la cual aplastó en prácticamente todas las peleas. Isurus intentó recuperarse gracias a una buena pelea del minuto 24 que les dio su único dragón, pero al final esto no frenó a Movistar R7 que no perdió una sola torre acabando la contienda en 30 minutos. En otros resultados, D-Maze se llevó un triunfo clave frente a O'Nights con el que aseguró su clasificación, mientras que Estral hizo su trabajo contra el ya eliminado Leviathan. Y con eso veamos cómo quedó la tabla de posiciones. Movistar R7, más líder que nunca con 16 puntos, seguidos por Estral con 14 y Six Karma con 13. Todos ya clasificados a la llave superior, quedando solamente un cupo para Infinity o Team Maze con 9 cada uno. Finalmente, en el sexto y séptimo lugar, tenemos a Isurus y a O'Nights con tres puntos. Ambos buscarán quedarse con la última plaza de la llave inferior, mientras que en el fondo continúa Leviathan, quienes sin puntos se despiden de cualquier posibilidad. Debido a un imprevisto de último momento, Six Karma no pudo contar con Cody en el carril central, por lo que Wara Angelus terminó siendo su reemplazo. Y vaya que no le quedó grande la responsabilidad. No era para menos. Al final, se trataba de Infinity y de Kaney, uno de los mejores carrilleros centrales de la LLA. Aún así, Wara demostró un gran despliegue e hizo de lujo de su vasta experiencia en la escena competitiva, siendo determinante con su Gragas en la primera partida y aún más con su LeBlanc en la tercera, demostrando que, donde sea que lo necesite la Ola Verde, pueden contar con él. Felicitamos a Wara por su gran desempeño y esperamos, por supuesto, que Cody pueda regresar pronto con nosotros a la grieta. Mientras tanto, pasemos a lo que se viene en la séptima semana del Closed-Suit. El día martes, Estral buscará arrebatarle el primer lugar al arco iris y para eso deberá enfrentarse a un Six Karma que viene en una racha de victorias, mientras que Leviathan quiere al menos despedirse con una victoria frente a un Infinity necesitado de un triunfo. El miércoles, Isurus y All Knights tendrán un duelo clave donde solo uno podrá entrar a la llave inferior, mientras que Movistar R7 no quiere ceder su invicto y se enfrenta a un Team Maze que necesita ganar para seguir soñando con la llave superior. Y con esto concluimos el resumen de la semana 6 de Clausura. No olviden seguirnos en todas las redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Lau y nos vemos en la próxima.